Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió, solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedará, porque no esperaba una enfermedad A lo que ese año papá se murió, se fue con mamá para el más allá Y la gente decía al verme llorar No llore ni ni que tu suerte cambiará Y cuando será Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Óyeme Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte quede yo Pero mi vida a otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarte el día de hoy Aunque se acuñale la sociedad A la que se reescribe mi amistad No te apure que tu suerte cambiará Oye verás Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en mi soledad Pensando que de mi vida será No tengo sitio donde regresar Y tampoco a nadie quiero ocupar Si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Estoy seguro que mi suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Sufrirá parte de mi vida ya Tiene un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar Por si un día Dios a mí me ayudará Y el día que eso suceda, escucha usted A todo el mundo yo le ayudaré Porque tarde o temprano usted verá Como el día de mi suerte llegará Y ya lo verá Ahora sí Cógeme que voy sin yo Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Muchas veces me pongo a contemplar Que yo nunca a nadie le he hecho mal Porque la vida así me ha de tratar Y lo que busco es la felicidad Trato de complacer la humanidad Pero mi linda que ha sido fatal No pierdo la esperanza de luchar Y seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Esperando la vida de pasar Este martirio no podría aguantar Y pregunto hasta cuándo durará Así así lo podré sobrellevar Si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!